Lo que espero hoy día es que ustedes comprendan un poco qué son los personajes, cuál es la importancia, y en sí también entendamos un poco a qué me refiero con temática de texto, ¿ya? O sea, estos dos conceptos ustedes tienen que manejarlo y ver cómo es aplicado a estos tipos de textos, ¿sí? Entonces, queda claro, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy día, ¿verdad? Así con los que tienen la camarita puesta, si es que no entendieron me dicen, ¿recuerdan que esta modalidad no nos deja como participar mucho entre nosotros? Pero la idea es que igual ustedes me vayan diciendo si voy muy rápido o si no van entendiendo algo. Ya chiquillos, entonces vamos con la siguiente diapositiva, que aquí sí voy a necesitar participación de algunos. Guía. Bueno, chicos, esto se parece mucho a lo que hicimos hace la clase pasada, ¿ya? Pero tiene otro enfoque ahora, y no les voy a mostrar un video que separe. Este es un afiche de una película de Disney, claramente, Aladín. Dato Curioso fue publicada o estrenada en 1992, lo cual sería hace 18 años atrás. O sea, ustedes ni siquiera existían. Y yo tenía como, buh, era muy chiquitita. Entonces vamos seleccionando. Ya, Giancarlo, usted. Ahí le saqué el silenciador. Bueno, cuéntenme, ¿de quién se va a tratar esta historia? ¿De Aladín? ¿De un chico callejero? No sé, también. Ya, pero según lo que ve en el... Yo creo que es de Aladín. Ya, según lo que ve en el afiche, ¿usted cree que de quién se va a tratar esta historia es de Aladín? No, por ejemplo, de esta niñita que está acá, ¿verdad? ¿Será ella la que se trata la historia? ¿No? No. Ya, perfecto. Y parece que teníamos una mano levantada. Gracias, Giancarlo. Teníamos al Benjamín, tengo entendido. A ver, o la bajó, parece. Ya. Chicos, en sí, Giancarlo tiene toda la razón. Ya, aquí Benjamín de no levantó la mano. Benja, sacase el micrófono y comente. Que por lo que se ve en la imagen, yo creo que se va a tratar de un... Se podría decir que se va a tratar de un... Como mago hechicero. ¿Mmm? O genio de una lámpara. Ya. Y un... Relacionado con un palacio o algo así. Ya, como por los elementos de la imagen podemos decir que... Tiene todos esos elementos, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería como... ¿De quién se va a tratar esta historia? ¿Se va a tratar del genio, por ejemplo? No como que de los personajes... ¡Del desierto! ¡Uf! Hay alguien que se metió ahí a hablar. Pero, levantenme la mano y le saco el micrófono. Ya me dejas, continúa. Que se va a tratar como de los dos personajes que están ahí. De Aladín con Jazmín. Bien. Tenemos a alguien que vio la película. Porque como que es que todo va... Como que todo está centrado en ellos. Ya. Vamos... En la imagen. Ya, gracias. En lo más llamativo con el genio. Ya, gracias Benja. Ahora tenemos a Marlon que levantó la manito. Marlon. Saca el silenciador y comente nomás. Yo creo que se va a tratar del desierto. O algo así. Ya, ¿usted cree que la historia va a tratarse en el desierto? O sea, sería como el lugar en el que están. Sí. ¿Y cómo puede decir eso? ¿Cómo así? ¿Por qué cree eso, según lo que se ve en la imagen? Porque está en el desierto. Ya. Perfecto. Llamarlo. Muchas gracias. Mute esa hora. Ya. Niños. Efectivamente. Y hay un elemento que nadie me dijo. Pero que es muy importante. Si uno ve esta imagen. Claro, ve a hartos personajes. Una imagen súper colorida. Y en sí. Fíjense en el título. O sea, la película se llama Aladín. Entonces sería como súper raro que se tratara del genio. O de la princesa. Que en este caso. Como bien dijo el Benjamín. Se llama Jasmine. ¿Ya? Pero la idea es que con este ejercicio justificamos las respuestas mirando la imagen, ¿sí? Ahora, vamos con Luis Barrios. ¿Qué personaje de la imagen te llama mayormente la atención? De estos que están aquí. ¿Cuál te llama la atención, Luis? ¿Cuál te llama mayormente la atención? Ay, no me gusta de no. El, ¿cómo es que es del, del, del señor de la lámpara? ¿Ya? ¿Ese azul? No, el que está atrás de él. El que está, ya, pero, enséñamelo. El que está aquí, ese. Ah, ya. Sí. Ese de ahí. ¿Por qué te llama más la atención? Eh, no sé. Para mí, ¿qué es el malo de la película? Por eso. Ya. ¿Te parece que le gustan los, los villanos? ¿Ya? Perfecto. Ah, te hablo. Ah, ya. Sí, no se preocupe. Ya. Entonces, gracias, Luis. Vamos con otra persona. Constanza Centeno. Cuénteme. Cuénteme, Constanza Centeno. ¿Cuál personaje le llama la atención? El pajarito de ahí abajo, que está al lado como del malo. Ya. De abajo, el último de abajo. Ah, Yago. Sí, porque como que me llama la atención, porque en la película como que cuando lo traicionan, al, el hombre, al pájaro, como que se va a ayudar a los, a Aladín y a Yasmín. Entonces, como que me llama más la atención. Y al monito igual. Ah, el, a Boo. Ya. Usted se vio las dos películas, ojo, porque eso lo que usted dijo es de la segunda. Pero ya. Perfecto, me encanta. Ya, gracias, Connie. Vamos con una opinión más, con Ángel Becerra. Cuéntame tú, ¿qué personaje te llama más la atención según la imagen o si has visto la película? Ya, se me escucha. Sí, te escuchamos. Ya, el que me llama más la atención es el azul ese. ¿El azul ese? Que está por toda la pantalla. Ya, perfecto. Es como más grande, ¿verdad? Es el genio. Y sí, es un personaje que es bastante llamativo dentro de la película, ¿ya? Perfecto. Ya, Ángel. Silénciense nomás y seguimos. Chicos, quiero que se entienda acá que ustedes al menos ya tienen lo que es una noción de personaje, ¿ya? Por ejemplo, la Connie nombró a Iago, que es este lorito de acá, que apenas se ve en la imagen, pero que en la película también cumple un papel bastante interesante. Nombraron a este, que se llama Yafar, que sería efectivamente el villano, el malo de la película, como decía Luis. Este personaje también, que es el genio. Aladín, Yasmin y el monito. Y Benja levantó la mano, cuénteme. ¿Qué le pasó? Ah, es que lo quería escribir en el chat, para Yafar, pero no se me había olvidado, no sé cómo escribir. Lo quería escribir. Yafar es con J y F, creo, una F. Ya, ya, no se preocupe. Ya, chiquillos. Entonces, miren, aquí ya hay un rayón. Ah, perfecto. Alguien lo borró. Ya, chicos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapo. Y quiero que entiendan que la primera película es de 1992. Esa de ahí. ¿Sí? Y esta película de aquí, estos afiches, no son hechos por fans o por alguien así que está en las redes sociales ni nada. Sino que es un remake que ahora están haciendo. Ya voy, Luis. Es un remake que se lanzó el año pasado. ¿Ya? Y si se fijan, ya, es con personas reales. De partida. Y los afiches son bastante diferentes como... Tal vez no. ¿Sí? Por ejemplo, el primer afiche se parece un poquito más a lo que habíamos visto anteriormente. Y el segundo ya es como un reinvento así ya propio de lo que se mostraba. Ahora, mi pregunta sería, para el que levante la mano y el que quiera responder. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué ustedes creen que Disney hizo, volvió a hacer esta película? ¿Por qué? ¿Por qué se volvería a hacer una película que ya se hizo? Oye, el medio levantado de mano. Ya, el Benjamín levantó la mano. Vamos, el que más igual levanta porque me gusta que participen todos. Deja tú desde el comentario final. Ya, espérame un poquito. Ya, como nadie más aparte de Benjamín va a levantar la mano, yo voy a elegir. Ah, el Luis acá levantó la manito. Ya, Luis, dale. Yo digo que era para adaptarlo a la vida real. ¡Oh! ¿Para adaptarlo con personajes reales que son personas? Así, solamente por eso. ¿Usted cree? Sí. Ya, perfecto. Vamos a ver a alguien que no haya hablado. Vamos contigo al final, Benjamín. Ya, con la Mayra. Ya, Mayra. ¿Por qué tú crees que esta película se vuelve a estrenar? Porque a lo mejor viene con muchas más cosas. Ya, como que le agregan elementos nuevos. Perfecto. Ya. También es válido. Ahora, veamos. Ya, la Ashley Paz. Ashley, misma pregunta. Y remata después el Benjamín. ¿Para que no pase de moda? Para que no pase de moda. Sí. Para que la sigan viendo. Ya, para que la gente la siga viendo. Perfecto. Tenemos varias ideas que la mayoría son súper buenas, ¿sí? Así que, ya Benjamín. Benjamín. Es que, yo creo que se hizo de nuevo. Primero para popularizarla otra vez. Y también como para modernizarla. Un poco lo que decía la Mayra, ¿verdad? Como agregarle otros elementos, ¿cierto? Sí. ¿Tengo así? Perfecto. Como que ahora se ven más películas, no como tan animadas, sino que para que haya más público. Perfecto. Por el tipo de gráficos y todo. Ya, muy bien. O sea, estamos como tratando de modernizar un poco de las películas. Y salir un poco de la animación. Y para que tenga más público. Ya, muy bien. Y creo que Marlon levantó la manito. Marlon, puedes participar. Saca el micrófono y habla. Tía, yo creo que la portada la pusieron así como en la vida real. Yo creo que para ser más moderno y que la gente la vaya a ver más. Excelente. Ay, aquí hay alguien que no había levantado la mano casi nunca. Vicente Urzúa. Qué grata sorpresa. Por favor, hable. Ahora. Vicente Urzúa, puede hablar. Yo creo que como para diferenciarla, una más así como para niños y otra como más para la grande, así como más realista. Ya, muy bien. Como para diferenciar el público, ampliarlo como decía el Benja. Y tenemos también otra señorita con la mano levantada. Yo Smiling. Para un público más adulto. Perfecto. Como dice Vicente. Normalmente las películas animan las de niños pequeños y las ponen para un público también más adulto. Bien. Muy bien. Gracias. Ya, chiquillos. 192 era niña. Y ahora es adulta. Por lo tanto, hay como una especie de cariño con esta historia. Entonces cuando, por ejemplo, a mí me pasó, justamente, porque igual esta es una de las películas de mi niñez, ¿sí? A mí me pasó que cuando salió Aladín en persona, obviamente la feo era el cine porque quería ver cómo habían adaptado la historia, ¿verdad? De estos personajes que uno quiso tanto cuando era niño. Entonces, en sí, quiero que ustedes visualicen que los personajes pueden quedar en el imaginario de las personas y también en el corazón de la gente, de verdad. Pasa de repente que uno se encariña con un personaje o que se siente identificado con un personaje o con una historia. Entonces, que la vuelvan a lanzar con elementos nuevos, con vestimentas nuevas, que era súper, ¿cómo decirlo? Modernizar, como ustedes dicen. Era algo totalmente nuevo y totalmente que queríamos ver esta generación que fue de los 90 a 2000, ¿sí? Era algo que queríamos ver porque es una historia que le tenemos cariño, que nos vinculamos con estos personajes, ¿ya? Ahora, quiero que se entienda eso primero. Un personaje y una historia puede llegar al afecto de la gente. Y aquí, antes de pasar al oro, tenemos dos comentarios. Tenemos a Marlon y creo que a Benjamín. Marlon, cuéntame, ¿qué querés decir? No significa nada de esto, pero ¿qué en la película de la vida real que aparece ahí? ¿Qué es eso de ahí atrás? Aparece una montaña y un... ¿Esto? ¿Este león de acá? ¿O que aparece este trepando? Sí, ese. Ah, tenés que ver la película. No, mentira. Mirad, lo que pasa es que la lámpara estaba antes escondida en lo que se llama la Cueva de las Maravillas, ¿sí? Y este león de acá es la Cueva de las Maravillas. Y esta montañita donde sale Aladín trepando es el lugar donde está la lámpara en la cueva de las Maravillas, ¿ya? Es una linda película, de verdad que es... Cuando lo adaptan a la vida real, a los personajes como más reales, se toman temáticas más realistas. Por ejemplo, la princesa Yasmín, la del 1992, no tiene mucha participación o mucha historia propia. Pero aquí ella toma protagonismo y como que tiene una canción incluso propia. Entonces, es bastante interesante por si quieren compararlo a hacer ese ejercicio. Súper bueno. Ya, entonces también parece que está Benjamín con la mano levantada. O no sé, sí. Ya Benjamín, con tu comentario pasamos a la siguiente diapos. Que también, además de lo que había dicho anteriormente, también es como si fuera una secuela. Porque igual tiene varias cosas nuevas. Y obviamente para las personas que las vieron cuando eran chicos, los adultos que las vieron en su niñez, obviamente les va a interesar harto porque es algo nuevo y más moderno. Claro. El tema ahí es que Disney como que juega un poco con nuestra nostalgia. O sea, cuando se comienzan a hacer películas que vimos cuando éramos niños, obviamente va a haber un público que les va a interesar verlas y ver cuál es la distinción. Y así tienen más money. Sí. Para ahí estamos con cosas. Ya. Entonces vamos a seguir a la siguiente diapos. Que ya nos ponemos más con contenido aquí. Chiquillos, este es un cuadro que sale en su guía. ¿Ya? Que son los tipos de personajes. Yo creo que igual la mayoría como que tiene una noción de cómo se califican. Esta es la calificación más básica de personajes. ¿Sí? Protagonista. Es el personaje principal, chiquillos. Todo lo que pasa en la historia tiene que ver con el protagonista. Por ejemplo, si tomamos la historia de Aladdín. Por algo se llama Aladdín la película. Ya, de partida. Y segundo, porque todo lo que pasa en esa historia tiene que ver con él. ¿Por qué? Porque es la historia de él. ¿Sí? Él es como, por así decirlo, el héroe del tema. Entonces, para que se entienda todo lo que ocurre en la historia, tiene que ver con el protagonista. Porque es el personaje principal. Ya vimos lo que era conflicto. ¿Verdad? Por lo tanto, para que se entienda, conflicto. Cuando nosotros identificamos el conflicto, sí o sí va a tener que ver con el protagonista. Porque puede ser incluso su conflicto interno. ¿Ya? O algo que le pasa a él directamente. ¿Ya? Para que se entienda. ¿Se entiende este personaje de protagonista? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¡Sí! Alguien por ahí. La gente que tiene dudas... ¡Eh! Me equivoqué. La gente que tiene dudas vaya preguntando y todo. ¿Ya? Por favor. Profe, ya hizo la guía. Ya hizo la guía. Perfecto. Entonces, aquí aprovecho de decir todos sus... Todas sus dudas es que tiene. Chicos, personaje antagonista. El antagonista es quien se opone al protagonista. ¿Ya? En el caso de... Aladín, ya les dije quién era el villano. O Luis también adelantó quién era el malo de la película. ¿Ya? Aladín es un joven callejero que en sí solamente tiene la ambición de tener el amor de la princesa. Porque se enamora de ella. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Jafar no es que quiera romper el amor entre ellos dos. Sino que usa a Aladín para que vaya a buscar... Tía. Alguien me... ¿Qué pasó? Tía, me lo puedo decir otra vez. Sino que no la pude oír. Se paró. Ya, lo voy a repetir una vez más. ¿Ya, Luis? Ya, corazón. Lo voy a mutiar ahora. Voy. ¿Qué le pasó? Ya. Nada, nada. Perfecto. De nuevo. Aladín es un joven callejero que conoce a la princesa y se enamora. ¿Sí? El conflicto de él es que se enamora pero ella es una princesa. Y él es lo que le decían rata callejera. ¿Ya? Uno podría pensar que es una historia de amor nada más, pero no. Resulta que Aladín fue como el elegido para ir a buscar la lámpara. Y Yafar lo sabe. Entonces lo usa él para que vaya a buscar la lámpara y después quiere deshacerse de él. ¿Sí? Entonces ahí vemos como un antagonista que claramente se opone al protagonista. Se opone a la vida de él. O sea, él no tiene que estar ahí porque es un estorbo para sus deseos. ¿Ya? El deseo de Yafar, ya voy al tiro Benjamín, el deseo de Yafar es ser poderoso. Es ser el hombre más poderoso de toda la nación. Entonces Aladín, si bien tiene como toda su humilde historia de amor, después se convierte en este héroe que trata de salvar lo que sería el reinado de la princesa Jasmine y su papá, que es el sultán. ¿Ya? Entonces se entiende que el antagonista tiene deseos contrarios al protagonista. En este caso Aladín es un jovencito callejero que roba así, porque es la única manera que tiene de vivir. Pero que tiene igual valores nobles. Yafar, en cambio, es un callero que es súper arrogante, súper egocéntrico y solamente quiere poder. Entonces cuando los deseos se contraponen, ahí tenemos un protagonista y un antagonista. ¿Ya? Es como dos fuerzas opuestas. Ya, y Benjamín quería decir algo, antes de que pasemos a los secundarios. Que Yafar solo lo quería engañar con la lámpara y cuando Yafar, para él la quería... Sí, efectivamente, como que en sí todo el tema es acerca de la lámpara. ¿Ya? Ya chicos. Y por último tenemos secundarios incidentales. Aquí hay una... yo creo que lo van a entender de inmediato. Los secundarios realizan acciones dentro de la historia. O sea, ellos hacen algo. Sin embargo, no se trata de ellos la historia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los secundarios pueden ayudar al protagonista o al antagonista. Por ejemplo, si vemos la imagen de la película. Si vamos atrás. Si esta cosa me dejara atrás. Ya. Ahí, por ejemplo, el genio está feliz con respecto a ellos dos, ¿cierto? Entonces se entiende que el genio es un personaje que ayuda a Aladín. Porque si bien él tiene la lámpara y sería como su amo, al final se vuelven amigos. ¿Sí? Hay como una especie de relación amistosa entre ellos. Entonces el genio... Ya, ahí alguien me rayó, pero lo voy a dejar pasar porque era lo que yo estaba diciendo. En sí, el genio ayuda a Aladín. ¿Sí? A que tenga su objetivo que es que se enamore de la princesa. O sea, que la princesa esté con él. Ya. Y aquí en este segundo afiche vemos el lorito, que sería aquí Yago. No, te equivocaste de raya. Ese. Ese lorito. De ahí. ¿Ya? Que sería Yago. Y él ayudaría a quien sería Jafar, que es el villano, el antagonista. Entonces, Yago es un personaje secundario que ayuda a Jafar. ¿Ya? O sea, los secundarios hacen acciones, pero... Ya, terminamos con el rayado. Los personajes secundarios hacen acciones, pero no se trata de ellos la historia. Sino que son una especie de ayudantes. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende lo que se explica? Sí. Ya. Yelisa, usted... Ya, Yelisa, usted que dijo que sí. Deme un ejemplo de personaje secundario con algo que usted haya visto alguna vez. ¿Cómo así? Por ejemplo, no sé, La Caperucita Roja, ¿quién sería un personaje secundario? ¿O quién sería el protagonista? ¿Aló? ¿Aló? Por ejemplo, si usted ve alguna serie, ve... Sabe de algún libro, incluso del libro que estamos leyendo, puede ser. ¿El Canadien Express? Ya, ¿quién sería ahí un personaje secundario? Esa no me acuerdo el nombre, pero... Era... Benmar, algo así. Vierna. Perfecto. El rival de Tom, ¿cierto? Sí. Ya, y alguien que me diga, ¿quién sería el protagonista en el asesinato del Canadian Express? ¿Cómo así, el protagonista de Tom? Sí. ¿La señora Ruggles? ¿La señora Ruggles es la protagonista? ¿Ella es la que está siempre ahí? Ah, no, no, no. Tom sería, entonces. Ya. El Mati también levantó la mano. Mati. Gracias, Yelisa. Muchas gracias. Mati. No, pero yo iba a decir eso mismo. ¿Cuál? ¿Tom? Sí. Exactamente, los dos están totalmente correctos. Qué bien. Tom sería el protagonista del asesinato en el Canadian Express. El antagonista, no sé si algunos ya se han terminado el libro, pero sabemos que es este asesino o asesina, no lo digan, asesino o asesina que comete... Casi le digo, casi le digo. No lo digan, todavía no. Es el asesino o asesina que comete el asesinato contra Katherine. Y los secundarios serían ya toda la panafernalia de gente que está ahí, o sea, la señora de los dulces, por ejemplo. De las pastas. De las pastas, pero bueno, decíamos los dulces nosotros. Sí, no importa. Entonces sería Dietmar, que sería el rival de Tom, ¿verdad? Que lo ayuda un poco... El señor que tenía, por esto, el maletín con una esposa. Exactamente, Yelisa. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esto es lo básico para entender qué son los personajes. Profe, me leí el libro dos veces. Es que es un libro de su edad. Y yo creo que incluso ustedes pueden leer cosas más complicadas, pero quisimos empezar despacio. ¿Ya, Yelisa? Profe. Dígame. Profe, si no me llevo con los incidentales, son como los que no influyen en la historia. Como si yo y yo no están, no influiría mucho la historia. No cambiaría mucho. Es algo parecido, pero sí. Los incidentales, chiquillos, son aquellos personajes que aparecen máximo una o dos veces y no hacen mayores acciones en la historia. ¿Ya? Por ejemplo, sería, no sé, el que llevó en la camilla a la Katherine Sachs, ¿sí? En la cuestión. O aquel personaje que vio a Tom con un cuchillo así y empezaron a decir, ¡Ay, hay un niño ahí y ya! Es un personaje incidental, porque es alguien que apareció una vez y no hace mayor aporte a la historia. ¿Sí? Eso. Entonces, seguimos. Seguimos. Se me pasa esto con el PowerPoint. Ahora, chicos, vamos a pasar a lo que sería la temática. Vimos que los personajes son aquellas personas, no, aquellos entes imaginarios que participan en la historia, o sea, hacen las acciones de la historia. La temática, chicos, quiero que entiendan la temática como el asunto principal del texto, o sea, ¿de qué se trata? ¿Ya? La temática es bastante general. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Aladín podemos decir que es una historia de romance o es una aventura. ¿Ya? Es algo bastante general, por eso es un asunto. ¿Sí? Es algo general. Benjamín, cuéntame. ¿Que como que la temática de Aladín sería en general que Aladín como Jafar cree la lámpara para lo que sucede? Es que no. ¿Sabes por qué? Porque eso sería la idea principal. Porque ahí estás, en una frase estás resumiendo qué se trata la historia. La temática es más general. Esto es una historia acerca de qué. ¿De qué? Ya entendía. A ver, la Constanza Santeno quiere hablar. Connie, cuéntanos. Que más que nada como que se trata de los dos porque Yasmín y Aladín como que también hay un romance ahí. Pero más de aventura igual, porque van como entre busca la lámpara y todo eso. Exacto. Es como más que nada de los dos, no tan solo de uno, en específico. Profe. Ya. Hay una persona además del Benjamín que quiere hablar. Gracias, Connie. Yabenjam, cuéntanos. Que quería decir que yo creo, que ya entendí, yo creo que en vez de ser para aventura y romance, ¿no podría ser una aventura romántica? Sí, claro. En sí, esta historia tiene dos temáticas más importantes, que es el romance de Aladín y Yasmín, y la aventura de la lámpara entre Jafar y Aladín. Yelisa, cuéntame. No, profe, se me fue el ese, perdón. Ya, no se preocupe. Bueno, chicos, y cuando hay un texto, eso lo vamos a trabajar más adelante. De hecho, en la próxima clase trabajamos esto con mayor detalle, de qué es el tema, la idea principal y la idea secundaria. Pero quiero que lo tengan en mente. Esta pregunta, de hecho, ahora voy a rayar yo, ¿sí? Esta pregunta, chiquillos, de qué se trata, es algo que nos señala el tema de cualquier texto. ¿De qué se trata? El texto trata de los perritos. Ese es el tema del texto. ¿Qué se dice principalmente de los perritos? Los perritos son muy bonitos, ¿ya? Como que es una idea general del texto, y después cuando nosotros vamos resumiendo el texto en una frase, ahí es la idea principal. Esto lo vamos a ahondar la próxima clase, pero quiero que tengan esta pregunta súper clara. Gracias a todos los que rayan. Me encanta que rayen con sentido, ¿sí? Así que, eso, chiquillos. Ahora voy a pasar con esto, en este rato que nos queda, que son como diez minutitos, voy a pasar a explicarles ya en más detalle qué sería la guía uno, de qué se va a tratar. Y yo creo que ya muchos ya la han hecho. La guía número tres, oye, era la guía número tres, no la guía uno. La guía número tres, chiquillos, tiene un texto de Harry Potter. La guía uno y la guía dos tenía textos bastante tristes. Ya, después como que me di cuenta y dije, oye, como que hice leer a los chiquillos algo muy triste. Así que ahora les puse algo no tan triste, ¿sí? Se trata del libro Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que es el cuarto libro de la saga. Quise ponérselos porque en realidad, yo supongo que todos manejan un poquito de qué se trata, ¿cierto? De hecho, ahí creo que, no sé si fue la Carlita que me dijo que ustedes leyeron un libro de Harry Potter, o al menos saben a qué va. Entonces dije, ya, los chiquillos van a tener mayores problemas, así que pongámosle este texto que para mí también tengo un poquito de sentimiento con esto. Ya, ahora vamos a dejar de compartir esto y nos vamos a compartir la guía. Ya, chiquillos, aquí está la guía. Yo sé que ya muchos la han visto, muchos la han hecho, de hecho, sé que la han hecho porque me han comentado harto. Ya, esto es lo mismo que vimos recién, así ahondándolo más. Y aquí me quiero detener un poquito porque tuve estas dudas respecto a este item. Ya, dejen de rayar porque yo puedo ver que enrayan, basta, sí. Antes de la lectura, la idea es que ustedes antes de leer hagan este ejercicio, de ver la imagen y responder estas preguntas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la imagen? ¿Cómo se podría revertir esta situación? Aquí, mayormente, ya les voy a dar la respuesta porque creo que varios la han visto. Aquí, mayormente, hay una niña, ¿cierto? Ya, Vicente, levantó la manito, cuéntenos. Como que perdieron con él y la dejaron como atrás. Y que como que quedó sola. Ya, Vicente, súper bien. ¿Coni? Como que se enojaron con ella porque, no sé, porque hizo algo mal o algo. Entonces, la dejaron toda sola. Ya. Algo así fue como yo entendí el libro. Ya, perfecto. Ya, chicos. Entonces, si nosotros vemos la imagen, vemos una niña que está bastante triste y algunos niños que están hablando alejados de ella. Podemos inferir que puede ser que están hablando de ella o algo, ¿sí? Por algo la niña está triste, está sola. ¿Y cómo crees que se relacionará esta imagen con el texto a continuación? Chicos, esto es ¿cómo crees? ¿Ya? Con estas preguntas yo quiero que ustedes se hagan una idea de qué se podría tratar el texto. Porque si los coloco una imagen, quiero que usted tiene que ver con lo que va a ocurrir después. Entonces, aquí ustedes podrían haber como contestado no cualquier cosa, pero podría ser que me contestaran creo que se relacionará con la soledad, por ejemplo. ¿Sí? Porque aquí vemos que la niña está sola y todo. O algunos, yo creo que además algunos puso, creo que se relacionará con el bullying, también tiene que ver. ¿Ya? Porque son sus predicciones. ¿Ya? Ahora, importantísimo, chiquillos, preguntas de escritura tienen que ser preguntas con cabeza, es decir, preguntas, o sea, respuestas completas. Eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en la imagen? No me sirve que me pongan nada. Ya, por ejemplo, que a veces me encuentro con eso. Creo que lo que está ocurriendo en la imagen es que, ¿ya? Ustedes dijeron la niña está sola. Y ahí ya tengo una respuesta más completa y una oración más, como mejor armada. Yelisa, cuéntame. Yelisa, cuéntame. Creo que es como decir ahí lo que puedo poner en la respuesta sería, dejen de marcar, por favor, que lo que está ocurriendo es que, digamos, otro caso, que le están haciendo bullying, tendría que poner lo que es más explícito ahí. Claro, exactamente, porque es lo que tú puedes ver en la imagen, pero no sabemos efectivamente si le están haciendo bullying o no. ¿Ya? Es mejor poner a lo que está. O que la están molestando o la dejaron de lado o algo así. Claro, por ejemplo, si quieres poner eso, creo que la imagen, creo que lo estás buscando en la imagen es que están molestando a la niña. Sí. Porque la dejan de lado. Y ahí, y ahí, chiquillos, uno puede tener una respuesta más completa. ¿Ya? No la pecan a lo mismo. Ya, perfecto. Eso es una respuesta completa, eso es algo correcto. ¿Ya, Elisa? Muy bien, muy buen aporte. ¿Alguien también tenía la manita levantada, no sé quién? El Benja. Benja, cuenta. si no me equivoco, lo que más se tiene que hacer es como hacer una respuesta con esa imagen que lo que tú creas o como lo más realista. Claro, o sea, no algo que solamente esté en tu cabeza, sino algo que podamos ver en la imagen, ¿sí? Y la manera de responderla es esta, es responder con una oración completa, porque, por ejemplo, si yo respondo así, están molestando a la niña porque la dejan de lado, igual no estaría tan correcto, ¿ya? Porque están respondiendo muy cortito, ya tienen que armar la pregunta, recuerden que también es ejercicio de escritura. Ya chicos, dígame. Sí, porque igual yo creo que tiene que estar bien acorde a la realidad porque más de uno, si no, si tuvieron una imaginación demasiado, porque ahí se ve como que si la estuvieran apartando o algo así, obviamente, tiene que ser algo a la realidad, no vas a poner como esa niña acaba de volar y aterrizar. Claro, o sea, tiene que ser respecto a la imagen. Ya chiquillos, y por último, ya porque se nos va a acabar el tiempo, en el texto quiero que hagan las mismas estrategias que nosotros vimos en clase, en lo que alcanzamos a ver, porque realmente hemos visto súper poquito, pero chicos, acá, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, aquí, esto me interesa, en la pregunta dos, por ejemplo, ¿qué actitud tienen los demás compañeros hacia Harry en el texto? Aquí, cuando yo hablo de marca textual, tiene que copiarme un fragmento del texto, para justificar lo que usted marcó. Por ejemplo, si usted cree que los estudiantes son amables con Harry, usted tiene que encontrar dónde dice que son amables con Harry. ¿Sí? Y, bueno, por ejemplo, aquí muchas veces en el sexto tienen problemas con esa palabra que es hostil. Dejen de arrabiar, por favor. Que es hostil. Y hostil significa ser como tener rechazo, pero un rechazo súper brusco hacia el otro. ¿Sí? Por ejemplo, en mero chileno ser pesado con el otro. ¿Ya? Por ejemplo, si usted me dice así, hola, profe, ¿cómo estás? Y yo le digo, mal. Eso es hostil, porque estoy siendo súper brusca al responder. O sea, es como una actitud de rechazo. No es lo mismo que ser violento, porque ser violento ya entra ya como, ya entra ya como, ¿mali qué te importa? Así. Como súper, súper violenta. El tema de hostilidad es más de rechazo. Es más como, más ser pesado que otra cosa. Connie Centeno, para que ya vayamos cerrando. Es hostil, porque en una parte del texto, abajo, ah, perdón. Ya, pero ya, cuéntanos, para el, así como minuto de lotería para los demás. Ya. Eh, abajo dice que en el, en un juego como que, entre comillas, gana con otro personaje y los demás personajes querían que gane el personaje, el personaje, el que está con el, Cedric y los demás. Sí. Sí. Y ganaron los dos, entonces como que, no querían que, quieren que sea más justo. Como que gane él, más que nada. No, y hay una parte en el texto, ahí ustedes tienen la tarea a buscar, que dice que los demás creían que Harry siempre quería algo más de fama. ¿Ya? Sí. Porque resulta que Harry es un personaje que ya lleva, ya, lleva su cuarto libro, pensemos, su cuarto año en la, en la escuela, entonces siempre le pasan cosas que al final lo terminan exponiendo para el resto. ¿Ya? Así que, los que tengan como mayor conocimiento de Harry Potter van a tener harta ventaja en cuanto a, a esta guía. ¿Sí? Y ya para que vayamos cerrando, tenemos dos comentarios, ya, yo es Maylin, cuénteme. Profe, una pregunta, ¿qué significa lastimera? Lastimera es como que le tiene lástima, ¿ya? Como que le dan pena, o sea, como que le da pena. Como, ay, pobrecito, ¿ya? Eso. Chicos, respecto a esta guía, la gente que ya la hizo, ¿hay alguna duda a lo que no sepan completar, a lo que les haya quedado así dando vuelta, o está todo claro? ¿O está todo claro? Ya, parece que, parece que las dudas no surgen ahora, ya. Voy a cerrar porque le toca ahora a profesora entrar, chicos, pero en sí es esto. Ah, y otra cosa que quería decir aquí, creo que las preguntas de escritura, dejen de rayar, creo que la pregunta de escritura, aquí, la primera pregunta de escritura no es fuera de lo común que ustedes han respondido, pero esta sí, la número dos. Elige una de las siguientes temáticas, cualquiera de estas tres, y relaciónala con el texto que acabas de leer. Explica la importancia de este tema y cómo se presenta en el texto. Aquí son cuatro puntos, chiquillos. Dejen de rayar, por favor, si no va a tener que verme obligada a ver quién está rayando. Ya, por ejemplo, si yo elijo amistad en tiempos difíciles, ¿dónde en el texto encuentro esta temática? ¿Con qué personajes? Eso es bastante obvio, porque sabemos que Harry está peleado con alguien, ya que es su amigo. Y claramente está pasando tiempos difíciles. Entonces yo aquí tengo que hacer un texto relacionando esta temática con el texto y además explicar por qué es importante la amistad en tiempos difíciles para mí o para todos en general. Una manera de empezar sería escojo la amistad en tiempos difíciles como temática, ya que es muy importante estoy inventando, es muy importante tener amigos cuando uno la está pasando mal. en el texto se ve cuando y ahí ustedes dicen dónde se ve. ¿Sí? Connie Centeno, cuéntame. Profe, no hay nada de la ya, pero ahora tenemos otra clase. No, no tiene otra clase, pero esta cuenta que estoy usando el profesor la tiene que usar alguien más a las 12. Entonces tengo que... Ah, ya. Ya, chicos. La idea... ¿O sea, es nuestra última clase? De la semana, no. Del día. Sí, del día. Ya, chiquillos. Pero mucho ojo con esta pregunta número dos, por favor, ¿ya? Porque yo diría que es la que tiene más nivel así de dificultad dentro de la guía. Si quieren, incluso si gustan, de esta pregunta como es la más difícil, me pueden escribir el correo como yo respondería esto y yo les voy corrigiendo. ¿Ya? En esta pregunta nada más, no toda la guía. ¿Ya? Solo en la pregunta dos. ¿Ya? Aquí me pueden mandar un borrador y yo les voy diciendo si está bien o está mal. ¿Sí? Pero solo en esta pregunta. El resto de la guía no. Ya, chiquillos. Yo igual voy a grabar esta clase y la voy a enviar. ¿Sí? Y eso, mañana vemos la guía cuatro que sería ya que traigan el libro leído, si es que ya los que no lo han leído, le dicen en Canadian Express. Ya, chicos. Voy nombrando y se van yendo. Tengo que terminar ya. ¿Sí? Y dejen de rayar, por favor. hable. Vamos a ver Moisés. Y dejen de las